El programa Exploradores 2015, realizado por la Misión Alianza de Noruega, se ha venido desarrollando desde el 1 de junio y se extenderá hasta el mes de julio. Este programa se está llevando a cabo en el Bosque Protector Cerro Blanco, donde niños de distintas unidades educativas fiscales del noroeste de nuestra ciudad tienen la oportunidad de asistir a la naturaleza y crear en ellos desde temprana edad una conciencia ecológica, que aprendan a convivir y a cuidar el medio ambiente. Para este programa se ha hecho la selección de niños de los sextos y décimos años de educación básica de 16 instituciones, con la finalidad de evitar la deserción escolar en estos niños a través de estos incentivos, donde ellos tienen la oportunidad de recrearse y aprender. En nuestra visita estuvo la Escuela de Educación Básica Fiscal Enríquez Ibáñez, y era de nuestro interés conocer la apreciación y aprendizaje en este tipo de programa que ha sido realizado para ellos. Aprendimos mucho de la naturaleza, cuidar todo. Cerro Blanco es un lugar muy bonito, que por favor lo vengan a visitar. Además, estos niños nos dejan un mensaje luego de haber aprendido la importancia que tiene el medio ambiente para cada uno de nosotros. Que sigan cultivando árboles y que no gasten la energía, y que también cuiden todos los animales y los protejan, y eviten su cacería. Y si ustedes desean visitar el Bosque Protector Cerro Blanco, pero desconocen la forma de acceder a este espacio y sus horarios de atención, a continuación les daremos la información. Los fines de semana pueden venir, no hay problema, porque acá tenemos guías que constantemente están para atender precisamente a la gente que viene. De esta manera, el programa Exploradores 2015 permite generar aprendizajes en entornos diferentes, que permitan la sana convivencia, y acercar a los niños, niñas y jóvenes a la naturaleza y medio ambiente. Donde Misión Alianza de Noruega desempeña un rol muy importante en estos proyectos, puesto que se encarga de visitar aquellos lugares vulnerables de nuestra sociedad, para poder ser una solución ante distintas problemáticas. Para Desde la U, Suje y Cuello.